Bueno, vamos a retomar el debate en términos constitucionales porque una de las áreas donde se han generado mayores críticas en torno a las enmiendas que se han aprobado actualmente en el Consejo Constitucional es en materia laboral, respecto del trabajo. Bueno, para hablar de este tema está con nosotros el Presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF, José Pérez. José, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, Claudio Medrano, gusto saludarte, buen día. Y también a Juanita Rojas, como siempre, un privilegio estar con ustedes. Y gracias por invitarme a dialogar con la importante radio en la ciudad de Chile. No, gracias a usted, José, por estar dispuesto a aceptar esta llamada tan temprano. Y preguntarle respecto de esta situación que se está dando en el Consejo Constitucional, porque incluso ha llevado a que la organización que usted representa, junto con la CUT, iniciaran un proceso de movilización a propósito de estas enmiendas que han sido aprobadas. ¿Cuál es la visión que tiene respecto al trabajo que ha hecho hasta ahora el Consejo Constitucional? Bueno, todos tomamos conocimiento ese 21 de septiembre, cuando en el Pleno Constitucional, consejera y consejeras de un sector que ya tiene un domicilio político conocido, como el Partido Republicano, y también Chile Vamos, relacionado con el capítulo segundo de los derechos y garantías constitucionales, coarta y retrocede en lo que nosotros hemos avanzado en conquistas sindicales, y que tiene relación con la libertad sindical. Y ahí, lo que nosotros hemos asumido, en tanto afiliado a la central unitaria de trabajadoras y trabajadores de nuestro país, ANEF, este es militante activa en la CUT, nosotros, bueno, efectivamente, como siempre lo hemos hecho, hemos estado rodeando el debate constitucional, no ahora, sino que desde antes, y desde siempre, hemos levantado con mucha fuerza que el país, la ciudadanía, todos y todas tenemos que tener una nueva constitución, dejando de lado esa constitución de la dictadura civil y militar. Entonces, hoy día lo que vimos, y por eso que en la semana pasada hicimos un primer ejercicio de una puesta en escena, este llamado de alerta, y también ayer nuestra central nos convocó ahí en la esplanada del Palacio de los Tribunales, y donde está el Congreso Nacional en Santiago, para poder, bueno, expresar también públicamente, junto a dirigentes sindicales del sector público privado, que vemos una amenaza frente a este acuerdo circunstancial, en donde no se reconoce el derecho al trabajo, y menos también, y lo digo, el derecho al trabajo, en tanto a la capacidad que tenemos las y los trabajadores de organizarnos. Y eso afecta, sin duda, no solamente a las estructuras sindicales, afecta a quienes dependemos de un salario, en tanto somos trabajadores y trabajadores de nuestro país. Entonces, por lo tanto, para nosotros esta amenaza tiene que convertirse también en poder decir y levantar la voz, y rodear este debate, en donde es claramente impresentable, es violento, y por supuesto, desconoce lo que nosotros asumimos como dirigentes y dirigentes sindicales, que la libertad sindical es un derecho humano, que para nosotros son principios y valores que nos movilizan, nos aglutinan, y también nos obliga a representar a quienes nos eligen. Entonces, no podemos aceptar, digamos, que este proyecto, que la extrema derecha en nuestro país, que ha tomado mucha fuerza, con un discurso bastante retrógrado, hoy día nos pretenda desconocer estas conquistas sindicales. Nosotros tenemos derechos, muchas veces las patronales, tanto empresariales como el gobierno, el Estado, empleador, nos ayudan, y a veces se dicen, mira, ustedes tienen muchos beneficios. No, esto no son regalos, son trabajos, son más de 100 años de historia que tiene el movimiento sindical en nuestro país, en el mundo. Entonces, hoy día tenemos que defender de manera muy clara y muy fuerte, levantar la voz frente a lo que nosotros entendemos que son estos derechos fundamentales, estos derechos colectivos, cuando tiene que estar una constitución moderna el derecho a negociar colectivamente, el derecho a la huelga, y por supuesto a formar sindicatos. Entonces, nosotros entendemos que todo lo que se ha acordado hasta ahora en el texto preliminar es vergonzoso. Y por eso que ayer lo pusimos con mucha fuerza, con nuestras banderas, con nuestros compañeros y compañeras sindicalistas, porque ahora viene un trabajo nuevamente, y lo estamos haciendo, pero ahora hay que asumir esa corresponsabilidad, entre todas y todas, de hacer el debate y mostrar el texto preliminar, si no es cierto, ya queda poco para que esto se cierre, ese capítulo en el debate de los consejeros y consejeras constitucionales, tenemos que volver al sindicato, a las asociaciones de funcionarios, a nuestras casas, a los colegios, a las universidades, para que abramos el debate y forcemos, entre todos y todos, que efectivamente nosotros, hasta ahora, como lo considera muy bien nuestra declaración de la CUT, este proceso constitucional es una instancia ya deslegitimada, para quienes tenemos esta obligación de representar a los trabajadores y trabajadoras públicos y privados. José, buenos días. Buen día, Juanita Roja, gusto saludarte. Igualmente. Para que nuestros auditores tengan claro, cuando hablamos de que esta propuesta de nueva constitución vulnera, limita los derechos de los trabajadores, me gustaría que nos explicaras concretamente, porque entiendo que, por ejemplo, impide la huelga que no sea producto de una negociación colectiva, limita los trabajadores que pueden negociar colectivamente e ir a huelga. En el caso, por ejemplo, entiendo de la ANEF y de los empleados públicos no podrían hacerlo. Me gustaría que nos explicaras bien de qué se trata. Perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Primero, hoy día en el Estado de Chile, nosotros, no está arreglada la negociación colectiva, y menos también reconocida la huelga. Además, está prohibida, aunque parece contradictorio, pero ya voy a comentar aquello, está prohibido formar sindicatos en la administración pública en general, tanto la administración central como descentralizada. Nosotros como NEO representamos la administración central. Y eso pasa porque la Constitución que nos rige prohíbe estos tres, digamos, principios fundamentales, que en el mundo están ya hace rato, digamos, como un conquista sindical vigente. Entonces, frente a esa realidad, lo que hemos hecho nosotros, bueno, en el año 1994 surge una ley de asociaciones funcionales, que también se trabajó desde el mundo sindical público, y eso nos permite formar, con este nombre que es bastante especial, pero es un sindicato que se llama Asociaciones de Funcionarios y Funcionarias. Yo diría, claro, lo que tenemos a la vista es que se prohíbe, en este texto preliminar ya se prohíbe, nuevamente, el derecho a sindicalizarnos, el derecho... Se amarra la negociación colectiva a la mirada más patronal, que señalamos decir que tiene que tener un rango de supervigilancia. Nosotros defendemos la autonomía de este sindical, no para hacer lo que queramos. Nosotros en nuestro debate lo hacemos en asambleas formales, damos cuenta de nuestra gestión político-sindical, damos cuenta de nuestra gestión financiera, que es la custodia de la cuota social, que deposita la confianza en nuestra compañera y compañera. Entonces, todo ese proceso de avance y de madurez sindical, hoy día se pretende desconocer. Y además, el derecho a la huelga está prohibido, dice precisamente, prohibido hacer la huelga para el sector público, todo lo que yo dije también, en particular también para los municipales. Entonces, eso es violento. Y lo que uno entiende, hoy día cuando uno releva en estos tiempos que vivimos, que nos toca a nosotros asumir la conducción político-sindical, tenemos también una responsabilidad de abrazar este sindicalismo sociopolítico, donde primero estamos mandatados por nuestras bases, quienes nos eligen democráticamente para defender los derechos fundamentales en el ambiente laboral, remodelacional, ¿cierto?, al desarrollo. Entonces, hoy día estamos con esta amenaza. Y por eso es que decimos que el trabajo decente, que no es menor ese concepto, que está ratificado internacionalmente, implica el derecho al trabajo y la estabilidad laboral en distintos ámbitos, público y privado. Y también un desarrollo que no tenemos hoy día, por ejemplo, en el Estado, no tenemos cargas pensionarias, con la justa remuneración, que uno cuando egresa del trabajo, egrese, digamos, deje de trabajar, por verdad, hoy día nos pensionamos en pensiones miserables, por lo tanto también apunta a arderos dignos, con negociación colectiva, con derecho a la huelga. Y algo que es importante señalar, Juanita y Claudia, es que Chile ha ratificado convenios internacionales de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Y esos convenios son acuerdos tripartitos, donde los empleadores del mundo, donde los representantes de los gobiernos, Estado empleador, y los representantes de los trabajadores y trabajadoras, en este caso la CUT, se ponen de acuerdo, y ya han ratificado convenios como el número 87, el 98, que implica también un nivel de avance y madurez en este proceso, digamos, de los derechos fundamentales, derechos colectivos para nuestras familias ahora. Y además, en particular para el sector público, tenemos un convenio 151, que fue ratificado por Chile, cuando un país ratifica un convenio, tiene rango constitucional, superior a las leyes. Entonces, obliga a adaptar la normativa, como es el caso del convenio 190 de la OIT, que elimina todas las formas de violencia en el mundo del trabajo, que se ratificó por nuestro Estado de Chile el 8 de marzo de este año. Entonces, uno dice, todo eso que está puesto, el convenio 151, que ve las relaciones de trabajo de la administración pública, que fue ratificado el 17 de julio del año 2000, entonces, hay un avance, un avance más allá de que nuestras negociaciones en el sector público sean de hecho, y no el derecho, sino que se instala también con la fuerza, la unidad de la organización, y también de la que sea movilizadora. Entonces, cuando se hace espalda del astro de los trabajadores, no se reconoce, porque los discursos son fáciles de señalarlo como consigna. Me refiero al Partido Republicano, nosotros fuimos a exponer, el presidente de la CUT, David Acuña, Mayaguay, que fue a exponer con la central. Nosotros levantamos iniciativas populares de norma con más de 20 y tantas mil firmas. Entonces, tenemos un asidero, tenemos un legado, tenemos una mirada de futuro, pero lo que hoy día nos presentan es un retroceso, es casi ir a los tiempos de las cadenas, si me permiten, digamos, la comparación de prácticamente no hay ningún aspecto que son, insisto, porque esto costó vida. Nosotros ponemos a nuestros compañeros y compañeros que han perdido la vida por lograr aquellos aspectos que tienen relación directa con la oportunidad de poner a disposición a toda la ciudadanía, porque todos somos dependientes de un salario, por lo tanto, de esos trabajadores y trabajadores potenciales, tanto la juventud en nuestro país, como los que estamos hoy día en este proceso, digamos, activos, trabajadores y trabajadores, bueno, tiene que ser también con el respeto absoluto de aquellos aspectos que nosotros creemos, como en este caso ANEF, que también defiende y espera, cierto, que el Estado moderno sea capaz de fortalecer su rol social, capaz de impulsar el desarrollo de nuestro país, y por supuesto que asegure que toda la comunidad nacional permita también un desarrollo integral en condiciones dignas, justos, cierto, de competencia, y por supuesto que podamos velar también desde el rol público por el acceso a la calidad, igualdad y oportunidades. Entonces, nosotros tenemos una construcción, una propuesta, pero mira, cuando fuimos a poner, nos dicen, uy, pero ustedes van a tener una huelga, van a pagar todo, nosotros tenemos turnos éticos en el Estado, y la huelga es un instrumento, nosotros lo que ponemos por delante primero son las propuestas, ratificadas en asamblea, discutidas con nuestras bases, con nuestras afiliadas, y por eso que nos llama la atención, pero no es novedad, digamos, por lo demás, este aspecto que cruza que es un debate ideológico, pero nosotros entendemos que estamos también en una disputa democrática, y para nosotros, las y los sindicalistas, afiliados a nuestras centrales y trabajadoras, y trabajadoras, esta amenaza, que es grave, así lo declaramos, nosotros no vamos a quedarnos en silencio, y menos también replegado, vamos a asumir este rol y este mandato de ser protagonistas de las transformaciones que requieren nuestro país, y vamos a exigir efectivamente de aquellas condiciones, para mejorar la vida de la ciudadanía, tiene un componente importante, partiendo por este derecho que nosotros levantamos, que es el derecho a tener garantías, y respetar a esas conquistas sindicales, que son parte de nuestra historia, también en la construcción de un país más integral, más con menor desigualdad, y que esta concentración de la riqueza que es una codicia o una usura de un grupo privilegiado, lo que están haciendo es ratificar y profundizar estas crisis, digamos que ya, claro, no se visibilicen muchas veces, pero ahí existen, existen todavía en nuestro país, en el territorio alejado, en la erica perinacota, en Magallanes, en nuestras islas, hay trabajadores que no tienen serigados, que no tienen posibilidad de negociar, entonces hoy día pretenden instalar un formato antidemocrático frente, entendemos nosotros, a expresiones que nos violentan y que nos prohíben, algo que para nosotros no vamos a quedar, insisto, de ser cruzados y menos permitiendo este texto desinstalo, conociendo la importancia del diálogo social, que para nosotros es fundamental cuando tenemos una relación de contraparte con las distintas patronales. Sí, estamos conversando con el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, José Pérez. José, nos quedan unos minutos, pero también queríamos conversar con usted, aprovechando que ya comenzó el debate de la ley de presupuestos, sabemos que un tema que también cruza este debate, si bien no se ve en la ley mismo, en forma paralela, pero también es parte de esto, el reajuste del sector público, ¿cómo se tiene previsto para este año, José, tomando en cuenta que hay algunos factores que han cambiado, se ha reducido en parte, no a los términos ideales, pero en parte el tema de la inflación, hay presiones por parte de la derecha hacia el Ejecutivo por reducir el gasto público, ¿cómo proyectan esta discusión del reajuste del sector público que se viene ya para unas semanas más? Sí, mira, nosotros entendemos que cuando, ya por ejemplo, en relación al punto anterior, digamos, ese es un formato de diálogo social en estos tiempos, teniendo todas las provisiones constitucionales de la dictadura civil y militar, nosotros tenemos en el año 1990 la capacidad de organizarnos en el sector público a la ley de nuestra central unitaria de trabajar y trabajar. Entonces, planteamos también un principio que siempre relevamos cuando enfrentamos las negociaciones del reajuste general para el sector público. Primero, es recuperar el poder adquisitivo, es recuperar esa pérdida, ¿cierto?, que todos los trabajadores tenemos asociados, ¿cierto?, a los incrementos de los alimentos, el transporte, y que tiene relación con el componente de la inflación. Entonces, ese es el primer piso que nosotros ganamos siempre y un principio que defendemos es recuperar el poder adquisitivo, ¿cierto?, en virtud de una inflación acumulada desde el año pasado hasta esta fecha. Y además, siempre agregamos un delta que es también un principio que, si en el sector el país no se queda estancado, hay variables económicas, macro y microeconómicas, que sin duda impactan también por la restricción, digamos, de no avanzar en salarios más dignos, que tiene un componente no menor. Nosotros entendemos que también somos parte de un crecimiento porque aportamos el crecimiento al país. Como trabajadores del sector público, entonces también hay otro delta. Eso se convierte en un número, ¿cierto?, en un guarismo que es un porcentaje que nosotros, bueno, establecemos como una máxima. El año pasado fue un 12% que logramos en este diálogo social con el gobierno. Hoy día entendemos que son distintas las variables, pero eso lo estamos discutiendo al seno de la mesa del sector público, las 16 organizaciones que somos parte activa, digamos, de este diseño. Así que, eso es como lo que yo quisiera compartir con ustedes los principios que siempre relevamos. Sin duda, algo que también hemos relevado y con la discusión que se cruza con el presupuesto es un principio que también lo entranamos en la mesa del sector público, es la defensa del empleo, la estabilidad del empleo. Nadie puede perder el trabajo de manera arbitraria. Uno escucha, lo digo siempre para también efectos de comunicación y de tecnología más popular, uno dice, bueno, se escucha siempre que están desvinculando a las funciones de la república. Nos despida arbitrariamente cuando alguien no tiene una justificación, a alguien siempre nos califica, a alguien nos califica. Entonces, cuando hay despido arbitrario tiene ese nombre, despido arbitrario porque además tiene un componente que es una contratación de vida real de las precariedades de las condiciones laborales en el Estado. Es decir, cuando son despedidos arbitrariamente de nuestros compañeros y compañeras, primero, no hay derecho a indemnización, así de claro, en estos tiempos y cuando están cesantes no tenemos derecho a seguro de cesantía. Entonces, esas dos realidades para nosotros también dentro de la negociación de la justicia general, el principio de la estabilidad y la defensa del empleo es fundamental y por supuesto estos dos principios que yo sé anteriormente que es lo que voy a poder adquisitir más el delta de crecimiento del país. Y ahí, bueno, además tiene otros componentes laborales, reducción de la jornada laboral, incentivo al retiro, seguridad funcionaria, viático unificado, zona extrema, hay 20 mesas o componentes que se derivan de la negociación por ejemplo del año pasado. La cobertura de protección del trabajo remoto, no tenemos ley de teletrabajo, tenemos una protección legal en el marco de la ley que le entrega facultades para resguardar la consideración laboral y familiar también de nuestras compañeras y compañeros está vigente para efectivamente no tengamos ley de teletrabajo y son conquistas también sindicales que son puestos en la negociación de reajuste general para el sector público. Así que estamos ahí conversando entre nosotros y nosotras estamos coordinando el agredor de la CUT y por supuesto manteniendo esta unidad de acción que es fundamental para actuar en bloque frente a una negociación con el gobierno que nunca es fácil, nadie nos regala nada, un gobierno tampoco, entonces nosotros entendemos que en esta relación de contraparte es fundamental tener también a nuestras estructuras más extensas y ocupadas para que este reajuste general incluso, hemos llenado siempre la historia de estas negociaciones, sirven aquellos trabajadores y trabajadoras que no tienen sindicato, es un referente, por lo tanto se abre esta negociación incluso a aquellas compañeras que no tienen sindicato. José Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, miembro por supuesto de la CUT, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana, que tenga muy buen día. Para ustedes también, Juanita, Claudio, gracias por este diálogo y un saludo a todo el equipo humano ahí también representado por Tania González que hace la coordinación en la producción y a toda la extensión territorial. Un gran abrazo, cuídense y buena jornada, gracias. Gracias José. Que tengas buen día.